Jojutla comenzó también el curso de verano aventura deportiva Jojutla 2024 allá en el poblado del Higuerón ahí pues se dio la bienvenida a niñas y niños de 8 a 14 años que forman parte de este curso de verano para realizar actividades deportivas como básquetbol, voleibol, gimnasia, boxeo, taekwondo, muay thai y fútbol durante dos semanas en las instalaciones de la cancha del Higuerón, curso totalmente gratuito